Muy buenas amigas y amigos de la comunidad sorda de Costa Rica. Durante toda una campaña electoral y casi cuatro años de trabajo, Estefanía y yo hemos llegado hasta ustedes con el lenguaje Lesco, conectándolos con el mensaje de la Presidencia de la República. Estoy muy agradecido por la oportunidad que nos ha dado Lesco de comunicarnos de forma tan directa y tan amistosa, tan fraterna y tan respetuosa. Quiero enviarles este saludo en un momento especial para la comunidad de la población sorda, porque dentro de poco tiempo dejaré de ser Presidente de Costa Rica para no volver. Y esto significa que esta es una ocasión especial para hacerles llegar un saludo cálido, un saludo cariñoso, que lleva el corazón del Presidente. Y también una oportunidad para desearles mucho éxito en una ocasión especial para la comunidad, que es el Festival Internacional para las Personas Sordas. Esto es un evento que debemos de celebrar con mucha alegría. Y por eso este año quise enviarles este pequeño mensaje, además de mis mejores deseos. Muchas felicidades, que les vaya muy bien en el Festival FIS. Gracias. 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 Gracias.